novena al ángel de la guarda día primero iniciamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida amén oración para cada día la novena a vos santo ángel de mi guarda acudo hoy en busca de especial favor habiéndote puesto dios por custodio y protector mío nadie como vos conoce la miseria y las necesidades de mi alma y los afectos de mi corazón vos sabéis el deseo que tengo el salvarme de amar a dios y de santificar me más ahí también sabéis mi inconstancia y lo mucho que he ofendido a dios con mis faltas y pecados vos que sois para mí el guía más seguro el amigo más fiel el maestro más sabio el defensor más poderoso y el corazón más amante y compasivo alcanzarme de dios la gracia suprema de amarle y servirle fielmente en esta vida y poseerle eternamente en la gloria y ahora os ofrezco humildemente los pequeños obsequios de esta novena para que también me alcancéis las gracias especiales que en ellas os pido si no son contrarias a la gloria de dios y al bien de mi alma así sea rezar la oración del día que corresponda día primero o buen ángel custodio ayudadme a dar gracias al altísimo por haberse dignado destinaros para mi guarda os pido por intercesión de maría que alcancéis de dios un fervoroso espíritu y la práctica de una oración constante para agradecer a dios todos sus beneficios y especialmente el deteneros por celestial custodio mío oraciones finales para todos los días oración a la santísima trinidad para obtener de dios las gracias que esperamos o ven ángel de la guarda en unión vuestra y de todos los otros ángeles del cielo y por mediación de la virgen maría madre de dios y madre nuestra saludo ahora a la trinidad santísima con el tresagio angélico diciendo de todo corazón santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo a continuación rezamos al padre eterno un padre nuestro un ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santo 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 señor de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo a continuación rezamos al hijo unigénito un padre nuestro una de maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo a continuación rezamos al espíritu santo un padre nuestro una de maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración de san juan bergman hay el santo amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo vuestra bienaventurada guarda jamás cesáis de defenderme de iluminarme y de dirigirme yo os venero como a protector os amo como a custodio me someto a vuestra dirección y me entrego todo a vos para hacer de vos gobernado os ruego por lo tanto y por amor de jesucristo os suplico que cuando sea ingrato para con vos y ostinadamente sordo a vuestras inspiraciones no quieras a pesar de esto abandonarme antes al contrario ponerme pronto en el recto camino si me he desviado de él enseñarme si soy ignorante levantarme si he caído sostenerme si estoy en peligro y conducirme al cielo para poseer en él una felicidad eterna amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar este vídeo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal darle me gusta este vídeo y compartirlo gracias 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 dios los bendiga